con este grito de alegría es como los mexicanos buscan celebrar una mejor navidad este 2023 y qué mejor que visitando la mansión cloverland mejor conocida como la mansión sueño mágico misma que desde hace 10 años abrió sus puertas al público de jalisco y de cualquier otro estado o país y la cual se ubica cerca del centro histórico de guadalajara su amigo chris les manda un saludo a cada tres en guadalajara porque se va a manción que además de ser patrimonio cultural de la humanidad tiene como misión alegrar los corazones de chicos y grandes a esta padrísima parte lo tienes al alcance de la mano llegas bueno hay bastante lugar para estacionarte para los peques las filas aunque a veces ve larguita pero está muy muy rápida sea muy práctico todo para poder entrar y es sin duda que en este lugar se siente la chispa de la navidad en donde además de todo los padres pueden venir con sus hijas e hijos a disfrutar desde obras de teatro musicales y una velada acompañada de una rica cena así como esta familia en donde los pequeños se sienten totalmente apapachados de aquí celebramos la navidad el año nuevo y que toda esta magia siempre nos rodea que tenemos tenemos varias atracciones la principal sería lo que es la atracción de la mansión que es la mansión es la casa de santa quienes nos visitan en esa casa santa la señora claus está el grinch está en los villa quienes también tenemos cuartos que pueden recorrer es una casa bastante interactiva tienen lo que viene siendo la fábrica de juguetes donde nos gustaría mucho que todos los que nos están viendo puedan conocer cuál es el proceso de los juguetes y cómo es que llegan a sus casas centro de diversiones que tiene un costo de hasta 300 pesos por persona pero que además otra de las magias de esta mansión es que se invita a varias asociaciones civiles para que traigan a pequeños y adultos mayores de bajos recursos económicos a que disfruten de toda la diversión esto con el fin de que no se pierdan lo bonito de la navidad yo una muñeca de hello kitty y un peluche de stitch yo un patín y un kit de slime y qué les parece aquí está esa casa esa casa de diversiones porque a ver porque puedes convivir con tu familia y y pues divertirte pues divertirte es muy importante no la diversión si es parte que se llevan muy bien no son hermanas no somos amigas somos amigas y qué tal cómo se llevan bien si tienen mucho sí que le vas a regalar a ella para navidad que le vas a pedir a los reyes que le traigan a ella y es así que esta mansión que mide cerca de ciertos años en la ciudad de 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 la ciudad 7.000 metros cuadrados es un lugar ideal para venir en familia y disfrutar de estar juntos reportado para notic 13 miguel ángel del toro